En Senú Radio, las noticias de multinoticias, resumen informativo del acontecer en Montería, Córdoba, Colombia y el mundo, dirige y presenta Edgar Francisco Estudillo, la voz de la experiencia, multinoticias, periodismo al servicio de la paz y la comunidad, lunes a viernes, 6 a 6 y 30 de la tarde, por www.senuradio.com, el encuentro de dos mundos. En Senú Radio, las noticias de Montería, Córdoba, Colombia y el mundo. Les estamos saludando en la coordinación Buster Central, Senú Radio, Erick Ortiz y Carlos Vidal, la supervisión gerencial de Jairo Aníbal Doria, la dirección periodística de este servidor, Edgar Francisco Estudillo. A las 6.24 minutos comienzo con la información, recordando que hoy es martes 6 de febrero del año 2018. Los hechos que han hecho historia El 6 de febrero de 1582, recordemos que nació el astrónomo matemático y físico italiano Mario Bettinus. El 6 de febrero del año 1833, en Estados Unidos, el inventor Samuel Bors presentó al público el telégrafo eléctrico. El 6 de febrero de 1892, nació el médico y científico estadounidense William Perry Murphy, premio Nobel de Medicina. El 6 de febrero del año 1911, nació el presidente estadounidense Ronald Reagan. El 6 de febrero del año 1912, en Medellín, fue fundado el diario El Colombiano. El 6 de febrero del año 1921, en Estados Unidos, Charles Chaplin estrenó su película El Chico, una de las películas más famosas de Charles Chaplin. El 6 de febrero de 1951, nació en San Jerónimo, Antioquia, el cantautor Darío de Jesús Gómez Zapata, Darío Gómez. El 6 de febrero del año 1956, en Estados Unidos, se realizaron manifestaciones racistas blancas por la entrada de la primera estudiante negra a la Universidad de Alabama. Manifestaciones organizadas por el Ku Klux Klan y por grupos de racistas blancos. El 6 de febrero del año 1968, nació el futbolista colombiano Adolfo El Tren Valencia, que fue figura muy especial en la selección del pibe Valderrama, en la selección de Valenciano. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Mutilación de Genitales Femeninos, y es el Día Internacional del Internet Seguro. Oído, estas son las noticias de última hora. El exgobernador del Departamento de Córdoba, o gobernador suspendido, Edwin Besaile, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por supuestos actos de corrupción. En la audiencia, la Fiscalía pidió a enajenar 15 bienes en el Departamento de Sucre y 52 en Córdoba, de propiedad de Edwin Besaile. En el juicio que se llevará a cabo en contra del gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, la Fiscalía General usará los testimonios rendidos por Alejandro Leones, gobernador de Córdoba, Alfredo Aruachán, exsecretario de Salud de Córdoba, Rubén Darío Gil Guerra, representante legal de la IPS San José de la Sabana, Adalberto Carrascal, es funcionario de la Secretaría de Salud Departamental, Guillermo José Pérez Ardila, es representante legal de la IPS Unidos por su Bienestar, Juan David Nader es auditor de la Secretaría de Salud de Córdoba, Luis Alfredo Besa, el médico y hematólogo, Luis Alfredo Besa Montes, a quien le falsificaron la firma para certificar los pacientes hemofínicos. Estos nombres fueron revelados durante la audiencia de imputación de cargos en contra del mandatario. Vale la pena igualmente indicar que la Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento contra el exgobernador del departamento de Córdoba, no contra el exgobernador, sino contra el gobernador del departamento de Córdoba. La Fiscalía empezó a poner sobre la mesa los elementos recaudados en contra de Edwin Besaile y fue muy enfática, muy dura, al indicar que Edwin Besaile, como candidato y gobernador, desangó las arcas públicas. Señaló que se cometieron faltas delicadas contra el erario. La Fiscalía sostuvo ante un juez del Tribunal Superior de Bogotá que cuenta con pruebas de las que se desprenden graves delitos presuntamente cometidos por el mandatario. La funcionaria encargada de la investigación dijo que el origen del expediente se dio con el traslado de un informe de hallazgo de la Contraloría de la Vigencia de 2016. Se trata del pago de 1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de la Sabana para el tratamiento de la hemofilia a 14 pacientes sin documentos que lo soportaran. El ente acusador explicó que Besaile, como gobernador, permitió que en mayo del 2016 se ejecutara el pago en cuestión. Y es una cuenta que hace parte del llamado cartel de la hemofilia, iniciado en la anterior administración, es decir, en la de Alejandro León. En ese mandato se dio un entronque entre el gobernador León y la casa Besaile, Fallad, para sustraer ilegalmente recursos destinados al sistema de salud. La Fiscalía trajo a cuento la declaración de León, en la que éste asegura que el compromiso era dividir por la mitad 50 y 50 los recursos sustraídos entre la gobernación y la casa Besaile. Y que dentro de esa empresa criminal se estableció que 2.200 millones debían ir a la campaña de Edwin Besaile con pleno conocimiento de éste. León le aseguró a la Fiscalía que 2.100 millones en efectivo efectivamente se pagaron al candidato Edwin Besaile a través de terceros. La fiscal del caso recibió los hechos concretos que perfeccionaron el pago irregular que le imputan al suspendido gobernador. En este sentido dijo que el 6 de febrero del 2015 la gobernación de León, la IPS, pasó cuenta de cobro por 1.525 millones de pesos por servicios a los 14 pacientes. Edwin Besaile asumió la gobernación el 1 de enero del año 2016. Siendo ya gobernador, la Contraloría había comunicado en varias oportunidades distintos hallazgos que alertaban sobre el manejo irregular de los fondos del Sistema General de Participación. La Fiscalía también expuso una decena de documentos de la Contraloría que entre enero y abril de 2016 le dirige al gobernador Besaile para encender las alarmas. En los oficios le solicita información en detalle sobre dineros y manejo del Sistema de Participación y Recobros. Antes del pago de la cuenta el gobernador contaba con suficientes advertencias efectuadas por la Contraloría y no obstante la administración en cabeza de Besaile procedió a autorizar el pago expuso a la Fiscalía. La Procuraduría respaldó la acusación por los delitos de peculado y concierto para delinquir. Apoyó además la medida de aseguramiento al considerar que se trata de un destacado personaje con poder político y económico que podría obstruir la justicia. La intervención de la defensa de Besaile en cabeza del abogado Jaime Granados se dará el 16 de febrero. Se dará el 16 de febrero. Una vez se escuche los argumentos de la defensa el magistrado procederá a decidir si lo mantiene o no privado de la libertad. Solamente en ese momento, el 16 de febrero, se conocerá si es de un Besaile es detenido o no es detenido, si se dictan medidas de aseguramiento contra él o no. Pero hoy, de acuerdo a los periodistas que cubrieron la información en esta audiencia de imputación de cargos, pues, el gobernador, aunque fue vehemente en su defensa, y aunque las explicaciones también del abogado Granados dejaron muchas dudas entre los asistentes y entre el juez competente, vale la pena señalar que algunos creen que se vendrían nuevos líos contra el gobernador suspendido del departamento. Entonces, tal de que ha sido muy crucial, ha sido compleja, ha sido muy difícil esta prueba a la que hoy ha sido sometido el gobernador suspendido del departamento de Córdoba, el doctor Edwin Besaile. En las redes sociales, pues, se han sentido expresiones de respaldo masivas desde el departamento de Córdoba, igualmente desde el municipio de Zagún y aún de otros sectores del país. Los amigos de Edwin Besaile no dejan de señalar que todo esto obedece a una conspiración contra el movimiento bucista. Y miren que ya la prensa nacional como el diario El Espectador en su despacho de las 5 y 18 minutos de la tarde señala lo siguiente. Voy a leer la nota del diario El Espectador. Ante el Tribunal Superior de Bogotá, el suspendido gobernador de Córdoba rechazó haber sido parte del cartel de nemofilia en su departamento. Edwin Besaile rindió interrogatorio en la fiscalía ayer y hoy martes 6 de febrero fue su imputación de cargos. Edwin Besaile llegó en la tarde de este martes a las instalaciones del Tribunal Superior de Bogotá acompañado de su abogado Jaime Cananados. Besaile es investigado por el cartel de nemofilia en Córdoba, el cual consistió en realizar pagos de falsos pacientes diagnosticados con patología falsa y que generó y que generó un detrimento de las arcas del departamento. Durante la audiencia la fiscalía aseguró que siendo candidato a la gobernación de Córdoba Edwin Besaile conoció y participó de las acciones ilegales. Recibió aporte de esos dineros para su campaña de mano de Alejandro León que manifiesta públicamente haber entregado ese dinero. El ente investigativo además solicitó medidas de aseguramiento preventiva en centro carcelario. León es testigo clave contra Besaile pero el gobernador insiste en que la corrupción en Córdoba solo se dio en la administración anterior. La fiscalía expresó que a pesar de que la sanción impuesta por la Procuraduría de suspender tres veces a Besaile de su cargo es útil, la medida de aseguramiento de tenerlo mientras la investigación continúa es mucho más efectiva inaplazable y fundamental. La fiscalía fue implacable le cuento a él. El ente investigativo busca evitar que Besaile desde su posición entorpezca las indagaciones que se están realizando por este caso. Besaile ya había negado cualquier delito asociado al escándalo de corrupción en Córdoba ayer. Durante el interrogatorio que realizó en el búnker de la fiscalía esa corrupción es de la administración anterior del exgobernador Alejandro León y aquí estoy nuevamente poniéndole la cara al país para decirle toda la verdad aseguró. Antes de que el juez de garantía le preguntara al suspendido gobernador de Córdoba si aceptaban o los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir que le imputó la fiscalía ya los había negado todos en una apresurada inoportuna intervención la respuesta se mantuvo unos minutos después cuando ahora sí el juez le formuló dicha pregunta así las cosas oficialmente Besaile quedó imputado con los delitos de cohecho impeculado con los delitos de cohecho impeculado en cuestión de veces se sabrá si va o no a juicio por esta causa total de que pues en términos generales esa es la reseña de lo que ha pasado según el diario el espectador hoy en la audiencia de imputación de cargos al suspendido gobernador del departamento doctor Edwin Besaile había mucha expectativa por conocer si el magistrado del tribunal superior de Bogotá ordenaba su detención a partir de hoy o no pero pues hasta donde se conoce a esta hora de la tarde sencillamente no pasó eso ante un magistrado del tribunal superior de Bogotá la fiscalía imputó cargos contra el gobernador de Córdoba Edwin José Besaile por los delitos de especulado por apropiación a favor de terceros y a favor propio por su presunta responsabilidad en el cartel de la bofilia Besaile no aceptó los delitos imputados la fiscalía solicitará medidas de aseguramiento la fiscalía indicó que Edwin José Besaile falla siendo candidato a la gobernación de Córdoba y en su condición de mandatario departamental conoció y participó de las acciones ilegales que desde la administración anterior se venían desplegando para desangrar las arcas públicas de Córdoba la fiscalía se permite comunicarle a usted señor Edwin José Besaile en presencia de su defensor de confianza que el ente acusador cuenta con elementos materiales probatorios de los cuales se puede inferir que usted es autor de los delitos que se le imputan dijo el fiscal del caso total que el gobernador hizo una enérgica defensa de su integridad moral y señaló lo que ha indicado hasta el momento que sencillamente él es víctima de una conspiración que ha agenciado el ex gobernador del departamento alejandro león para comprometerlo en los hechos de corrupción en los que se le ha comprometido a él y a varios de sus familiares como de sus amigos políticos ya el diario el espectador el diario el tiempo pues se han publicado la información que en términos globales les hemos transmitido a ustedes vamos a otros hechos de interés aquí en el departamento de Córdoba se han presentado también una serie de acontecimientos una serie de noticias hoy la autoridad policiva con el comandante de la policía en Córdoba el coronel Marcelo Rossi han dado cuenta de las conclusiones determinaciones que se tomaron ayer durante el consejo extraordinario de seguridad que analizó con las autoridades de canalete encabezadas por Ana Mándola Martínez la problemática de inseguridad que vive ese municipio tenemos que señalar que la gobernadora encargada con tres generales a bordo visitó en compañía de varios funcionarios de la gobernación de Córdoba entre ellos Edgar Garcés Agdala secretario del interior las instalaciones de la alcaldía de canalete escuchó un amplio informe muy detallado por cierto de Armando Lambertines quien acusó con nombres propios a varios de los que considera son sus victimarios y las autoridades pues decidieron renoblar los esfuerzos de seguridad el pie de fuerza aumentar los patrullajes trazar una estrategia unificada articulada con el ejército el CTI de la fiscalía la fuerza aérea con el propósito de perseguir ubicar controlar y si la circunstancia anda neutralizar a quienes han venido originando todos estos problemas de inseguridad en canalete Marcelo Rusi comandante de la policía en Córdoba sobre el consejo de seguridad realizado en canalete manifestó hoy y precisó las siguientes conclusiones el consejo de seguridad extraordinario que se hizo a nivel departamental donde estuvo encabezado por la señora gobernadora el alcalde donde tuvimos un apoyo muy significativo por parte de la dirección general donde vinieron tres señores generales estuvo el director de seguridad ciudadana estuvo el director del gaula el general murillo y el director el comandante de la región número 6 de policía que tiene jurisdicción en todos los departamentos que rodean aquí a Córdoba la jurisdicción de mi general es Córdoba Montería Urabá Antioquia Chocó nosotros escuchamos atentamente al señor alcalde donde él está haciendo una denuncia pública de unos alias los cuales están siendo objeto de investigación donde estamos haciendo la recepción de todas las denuncias de acuerdo a lo que él manifiesta se tiene una comisión especial allá por parte del gaula nuestro hay un coronel que va a estar al frente de todo lo que tenga que ver con la parte de extorsión obviamente también estuvo el gaula militar el que también va a estar presente allá en la zona rural dentro del control territorial y coordinado con nuestro ejército de igual forma dentro de los compromisos que tiene la policía va a llevar un parque automotor va a reponer el vehículo que sufrió los daños vamos a mejorar unos una problemática que tenemos en la parte de comunicaciones obviamente el ejército cada uno dentro de su competencia pues tuvo sus compromisos y vamos a estar trabajando de manera mancomunada para lograr esclarecer y atender todas las quejas que el señor alcalde estaba atendiendo pero yo si le recalqué al señor alcalde porque él manifestaba que él había denunciado y que nadie le ha puesto cuidado yo le recordaba que el año pasado él había hecho una denuncia referente precisamente a la vereda La Lorenza donde posteriormente nuestro gaula de la policía realizó cuatro capturas y se judicializaron estos sujetos de igual forma hace cerca de unos 20 días un mes no sé si ustedes recuerden se hizo una operación donde se capturó un cabecilla y a su hombre de confianza que venía a controlar esa parte de lo que hace con respecto a la extorsión que la operación se hizo en Puerto Escondido sí pero la afectación era Canalete Moñitos Puerto Escondido San Bernardo y eso fue muy importante porque incluso a este sujeto lo están buscando desde el crimen organizado de Bogotá y era una prioridad también para la operación Agamenón 2 entonces no sé si tienen alguna otra pregunta al respecto Bueno allí están las conclusiones pero va a haber una estrategia unificada articulada de la fuerza pública para combatir a las bandas criminales que están operando allí en el municipio de Canalete y que están originando toda clase de problemas extorsiones desplazamientos amenazas acampesinos robo de reces en fin nueve personas capturadas de la subestructura Francisco José Moreno Peñate del Clan del Golfo la incautación de armas de juego hace parte del resultado de los operativos adelantados por la Policía Córdoba y la Fiscalía Sexta especializada contra el crimen organizado en el municipio de Ayapel El Coronel Marcelo Rusi señaló que ayer en Ayapel durante el pasado fin de semana se adelantaron 21 diligencias de registro de hallaramiento ubicando en el casco urbano y en la zona rural a las personas capturadas nueve en total nueve en total sindicadas de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio extorsión y fabricación tráfico y porte de estupefacientes en estas acciones fue capturado Mauricio Nieve de 29 años alias Memin cabecilla de la estructura criminal en esta región del departamento quien se encargaba de ordenar los homicidios selectivos extorsiones a comerciantes y ganaderos hurto de ganado además de la coordinación del tráfico de estupefacientes en el municipio de Ayapel se ha dicho que con la captura de estas nueve impresoras se logran afectar de manera considerable una de las fuentes de financiamiento más importantes que tiene la estructura del clan del Golfo en el sur occidente de Córdoba cayó también Abelito el cachaco de la finca Oscar jefe financiero el puerca el carnicero culo de tabla William el poli en fin los investigadores han establecido que alias Memín mantenía comunicación permanente con alias Cristian y Raúl quienes hacen parte de la subestructura Francisco Morelos del clan del Golfo que delinque en el bajo caucantioqueño también se encuentra Oscar Danilo Rodríguez de 46 años encargado del cobro de extorsiones a la minería ilegal alquiler de terrenos además de la consecución de maquinaria y dinero para el desarrollo de la actividad ilícita Rodríguez fue capturado en marzo de 2011 por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales y desde ese momento habría reinquido para la estructura criminal hasta ocupar el cargo financiero también fueron capturados William Ricardo a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo revolver calibre 38 Yabel Delgado en otro allanamiento se capturó a Germán Luna alias el Poggi quien tendría las funciones de la distribución de estupefacientes y Juan Cano conocido como el cachaco de la finca que se encargaba del alquiler de tierras para actividades de minería ilegal Luis Arrieta de 26 años de edad conocido como La Puerca Maximiliano Berrocal alias culo de tabla y Ciro González alias el carnicero también fueron capturados sobre todo este tema que dijo el coronel Marcelo Rossi señaló a finales de la semana donde duraron más de cuatro días llama la atención porque se duró el proceso de judicialización más de cuatro cinco días creería yo donde se desarticuló una parte de la subestructura Francisco José Morelo Peñate del Clan del Golfo que operaba en el municipio Ayapel y en el Cauca Antioqueño ahí se captura su cabecilla que es alias Memín estos están sindicados y tienen la orden de captura por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio extorsión y fabricación tráfico y porte de estupefacientes se realizaron 21 allanamientos y se realizaron nueve capturas dentro de estos tenemos dentro de la estructura ocho del Clan del Golfo y otra persona que se capturó porque se le incautó un arma de fuego obviamente va a ser parte de la investigación con esto logramos darle un golpe contundente y muy fuerte hacia ese sector que también se estaba viendo muy aquejado por esta problemática fue un trabajo realizado por nuestra policía subjudicial Sijín también con participación de inteligencia de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y por parte también de los escuadrones móviles de carabineros que tenemos de apoyo tenemos otro caso en el municipio de Lorica que es un municipio es un caso particular no hay identidad de los de Ayapel señor no hay identidad de los de Ayapel no hay identidad de los de Ayapel claro sí alia pues el cabecilla es alia NEMIN sí y aquí en el en detalle en el boletín les doy lo de eso pero dentro de los capturados está Mauricio Nieves que es el el cabecilla y ahí les siguen la lista de los demás que con mucho gusto en detalle ya les pasamos en el boletín para no demorarme mucho porque sé que tienen preguntas que hacerme perfecto no nos demoramos mucho en todo caso ya ustedes conocen la información amigas y amigos oyentes oído más noticias a esta hora de la tarde oído hombre hoy pude presenciar ayer en el templo catedral San Jerónimo una escena muy dolorosa que poco se ve solamente cuando hay desgracias colectivas el féretro de un niño de nueve años acompañando el féretro de su padre rumbo al cementerio padre hijo las dos personas fallecidas en el trágico accidente ocurrido en la vía que de Montería conduce a Planeta Rica allí a la altura del estadio Caraguay cuando el padre del menor pretendió adelantar un vehículo para seguir su marcha no alcanzó a hacerlo y se encontró de frente con